¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una noticia de última hora. Atentos todos porque se anuncian los juegos de enero de Games with Gold. Atentos porque Microsoft se ha adelantado y bastante porque estamos a día 20 los juegos gratuitos de enero. Como estáis viendo en la otra pantalla, está bastante claro. Los usuarios de Xbox One comenzarán el año con World of Van Helsing The Atrap y Killer Instinct Temporada 2 Ultra Edition. Por su parte, los poseedores de 360 podrán descargar The Cape y Rayman Origins, siendo ambos retrocompatibles con Xbox One. Por lo tanto, son 4 juegos. Nada más y nada menos. The Cape estará disponible del 1 al 15 y Rayman Origins del 16 al 31. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, informando a la última. Like, super like y favoritos. Compartid la información y nos vemos en la siguiente. Disculpad que no puedo hablar mucho porque casi me arrancó la lengua esta tarde. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!